La Habana de Música Villa de Marchena celebrará su tradicional concierto de marchas profesionales en la Cuaresma 2019... ...este próximo domingo bajo la dirección de Juan José López Padilla. Se celebrará en la Iglesia de Santa María el 10 de marzo a partir de las 12 y media de la mañana. En él se contará con la participación de la coral polifónica Juan Navarro. La entrada al evento es gratuita y habrá servicio de barra a beneficio de la restauración del convento de Santa María.